Yeah, RMS Squad, yo, Rambla de Badal, cabrones, así, yo, recordando viejos tiempos, eh Pintaba de pequeño y me lo hacía grande, marcaba grandes piezas, variaban los diseños Me compraba botes tamaños XL, no quería muros, quería camiones, trenes Somos pasajeros, ratas en el anden, pintaba con el gao, salía a las 3 de la mañana Y mi madre está durmiendo, yo corriendo perseguido por la urbana La luz de la sirena refleja la persiana, hay persianas sucias que evitaban que pintara Vaya caminatas, andando por las vías de torrasa, mercando, graffiti como ideología Vaya púa, me pillarán manía, cabrones que se quejan de que les pinté la portería Escribía en cualquier lugar ya, los takers no me duraban nada Dime si se va el vecino que molesta, no haga ruido que el ruido nos delata Mucho boca chancla, jode la misión, tengo algún colega que salió por televisión Acción, graffiti representa, aprendí de gente de los 70, de los 80, de los 90 En hospitales, la cultura no está en venta, representa, todo en orden, bombardeando chapas Con odio al uniforme, SPH, en Badal, y niños bombers que acaban de empezar RMS Squad